Hola, ¿qué tal? En este tutorial voy a enseñarles a cómo solucionar el problema Custom ROM Locked by FRP Lock, sin perder sus datos personales. Seguramente ya hayan visto otros tutoriales. Este es básicamente lo mismo, solo que en vez de flasear la ROM completa en sus celulares, van a flasear solo un archivo. Este proceso hará que su teléfono burle el bloqueo y pueda encenderse normalmente. Luego de realizarlo paso a paso, verán que todos sus datos están ahí, incluyendo las últimas aplicaciones que usaron. Recuerden que es necesario tener al menos 50% de batería disponible. Lo primero que deben hacer es descargar la versión más reciente de Odin. Luego deben descargar e instalar los controladores de Samsung. Después deben descargar el programa 7-Zip, el cual usarán para comprimir y descomprimir los archivos de su firmware. Y finalmente deben descargar la ROM actual de su smartphone. Para saber cuál es la versión de la ROM que deben buscar, tienen que encender su teléfono en modo Recovery, y presionando las teclas de inicio, encendido y volumen arriba, al mismo tiempo. Una vez encendido, escriban en el buscador lo que les aparezca en este sector de la pantalla. En mi caso, me apareció lo siguiente. Luego ingresen a cualquiera de estas dos páginas. Si tienen la posibilidad, pueden comprar una membresía para que la descarga sea rápida. De lo contrario, hagan clic en el botón que dice Velocidad Lenta, y luego en Guardar o en Iniciar Descarga. Les recomiendo que usen un gestor para acelerar la velocidad de descarga, en caso de que sea posible. Una vez descargada la ROM, descomprímanla en el escritorio o en la ubicación que quieran. Ahora abran la carpeta descomprimida, y renombren el archivo que inicia con a, p, guión bajo, eliminando la extensión .md5, dejándolo solo en .tar, y luego ingresen a la carpeta que les quedó. En caso de que su ROM contenga un solo archivo, deben renombrarlo y hacer el mismo procedimiento. Si no pueden ver las extensiones de los archivos o carpetas, hagan clic en la pestaña Vista, y marquen la casilla Extensiones de nombre de archivo. Ya dentro de la carpeta, seleccionen los archivos boot y recover. Hagan clic en Extraer y luego en Aceptar. Vayan a la carpeta donde se descomprimieron. Seleccionen cualquiera de los dos archivos, presionen clic derecho sobre uno de ellos y finalmente clic izquierdo en Añadir al archivo. En formato de archivo, cámbienlo a TAR, y luego presionen Enter. Repitan el procedimiento con recovery.img. Esto hará que ambos archivos puedan ser flaseados por Odin. Ahora descompriman la carpeta que contiene al programa Odin, y ejecutenlo como administrador. Luego de haber hecho los pasos anteriores, lo que les queda por hacer es encender el celular en modo de descarga. Para esto deberán presionar las teclas de inicio, encendido y volumen abajo, al mismo tiempo. Una vez encendido, les aparecerá una advertencia. Para continuar, presionen la tecla Volumen arriba. Ahora conecten el cable USB al ordenador y luego a su celular. A la izquierda de la pantalla les aparecerá un mensaje que indica que su teléfono fue reconocido y que ya puede ser utilizado por Odin. Para finalizar, marquen la casilla AP, como se muestra en el video, presionen el botón que está a su derecha, seleccionen el archivo boot que crearon, y finalmente hagan clic en Abrir. Si no les funciona, intenten hacerlo con el archivo Recover. Por último, hagan clic en Start y esperen a que termine el proceso. Les tomará menos de 5 segundos. El cuadro de color verde y el mensaje que aparece allí indica que todo salió bien. Ahora el teléfono procederá a reiniciarse. Ya pueden desconectar el cable USB. Como podrán ver, su teléfono y todos sus datos están tal y como quedaron antes de bloquearse. Lo último que queda por hacer es ingresar a los ajustes de su teléfono y luego en opciones de desarrollador. Si están desactivadas, actívenlas incluyendo a la opción desbloqueo de OEM. De esta manera, su teléfono no se bloqueará la próxima vez que se reinicie. Si les funcionó este tutorial, no olviden dar clic en Me Gusta y comentar su caso para que más personas confíen en este método de desbloqueo. Si les gustaría ayudar a otros que están pasando por la misma situación, pueden publicar un enlace con los archivos Boot y Recovery que hayan utilizado para este procedimiento, detallando a qué versión del firmware y modelo de celular pertenecen. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!